Hola, buenas a todos, vamos a continuar y yo creo que vamos a finalizar, aunque no me hagáis mucho caso en eso, a lo mejor no es verdad Psychonauts, puede que no se haya en este vídeo, pero vamos, en alguno de los siguientes que grabe hoy Probablemente notaréis que lo he grabado hoy porque si os fijáis, detrás mío, estoy en la vieja habitación donde he grabado los livestreams antes Tenía otro sitio, o sea, grababa en otra habitación que tenía puesta todas las cosas del ordenador bien colocadas, bien puestas y bien de todo Ahora a lo mejor se va a oír un poco distinto el sonido, por motivos que no voy a ponerme a explicar, he tenido que cambiar de habitación otra vez Pero creo que va a ser una cosa de solo una semana, o dos como mucho, así que probablemente este sea los únicos vídeos donde me veréis otra vez en la habitación de fondo A lo mejor la cámara se va a ver más cerca, a lo mejor el sonido se va a escuchar un poco distinto, lamento eso, pero no he podido hacer nada Vamos a continuar, vamos a continuar con el psiconautos y vamos a ver si lo terminamos y tal Ahora Estamos en el livestream, como siempre, twitch.tv, force, emithrandir y esas cosas Lo último que hizo... Vale, ese tío está en el suelo, eso es una buena señal Y el otro, esperemos que esté salvado también Puerto, ¿puedo coger estas cosas? Bueno, sí, tengo las granadas de confusión, que no debería gastar He confundido al... hola Al oso Bueno, da igual Espero no necesitar las granadas de confusión justo ahora Me tengo que equipar todos los objetos estos, que por algún motivo aquí están Y la garra Excelente Para hacerme pasar por el Dr. Loboto, este Espero que no necesite las granadas de confusión pronto Ya verás como va a ser lo primero que voy a necesitar Eh... hola Tenía que hablar con... todavía no me acuerdo como se llama Espero que me lo diga ahora Para que me dejara subir en el ascensor y esperemos que esté ya casi al final del juego En teoría creo que terminaremos hoy o dentro de poquito, la verdad Bueno, ¿cómo iba diciendo? Vamos para adelante Gracias, Dr. Loboto Good to see your face I see you're wearing your favorite jacket If I may say so, your claw is looking especially menacing today Up to the secret laboratory then, is it? Taking her up yourself this time, eh, doctor? Less work for me Inmate Whitehead Chief Orderly Barnabot You're... you're... I'm... Vale Well, here I am Up in the tower of an abandoned insane asylum Wearing a straight jacket Talking to myself Vale Eh... como siempre voy a intentar traducir lo que vaya pasando, ¿vale? Para quien no sepa mucho de inglés Eh... Bueno, ya veo que va a volver a... Que va a ir al laboratorio, Dr. Loboto Si... me permite la observación Su... su chaqueta O sea, no Su... su garra Luce especialmente amenazante hoy Y veo que he llevado su chaqueta favorita Y cosas para así Y... Y dice, bueno Al laboratorio entonces Si va a coger la... el... El ascensor usted mismo Menos trabajo para mí Y justo se da la vuelta Y está el Bonaparte Así, oh Dios El jefe de Bonaparte Así hoy se te ve especialmente así Armado Pero armado Frase hecha en inglés Que quiere decir Con los brazos sueltos Porque no lleva la chaqueta De loco O sea que eso Dice, bueno En cuanto subes Eh... Cuando subes en el ascensor Dice, ah mira Aquí estamos En la torre de un asilo abandonado Con una chaqueta Con una camisa de fuerza Y hablándome a mí mismo Vale, ya vale Con el disfraz Vale, las cosas que hago Por el cerebro de Lily No sabía que eran tan cercanos Ha pasado un día En teoría En el juego este O sea que Que el romance Les ha venido rápido A Lily Y a este Que se ha oído Que hacen Ratas Oh mira, ratas Hijas de perra Las ratas me invierten En el control Y me ha devuelto A meter dentro A lo mejor Hay alguna forma de Ah, me he dado cuenta Que los iconos Es la verdad Seguro que me lleva pasando Todas las veces Que me confunden Parece que hay algún enemigo Por ahí Los iconos me cambiaban Todos al de la confusión En de los poderes Voy a coger esto Creo que tengo ya Para un par De niveles más Ya la verdad Es que a estas alturas No sé si voy a volver A la isla Al campamento Para Para poderme Poner los poderes O sea, para poder subir Los niveles Pero bueno, creo que ya Es un poco Tontería Vale De pronto se puede romper La ventana No, no, no Demasiado no No, el live stream Prácticamente acaba de empezar Ahora he entrado Al asilo este mental Donde ya estábamos No, no ha pasado nada todavía Bueno, me ha atacado Unas ratas Que debería dispararles Y no Ah, vale Hay algún bicho extraño Bien Así no me confunden Y puedo recuperar Las granadas De confusión Que me van a venir Bien Bueno, no sé Si me van a venir Bien Lo que sé Es que las he gastado Tontamente antes Hay algún bicho raro Por ahí ¿Esto es algo? No puedo escalarlo No sé No sé No sé No sé Vamos a ver Si conozco el juego Este Tendré que Hacer Esto Vale ¿Ugo con el ascensor? No sé No sé muy bien Qué es Pero parece Ha desaparecido En la pared Vale Ahí va a haber Que hacer equilibrio Ah, bueno No Un momento Un momento Bájate 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 En el otro lado Parecería Tendría que Vamos Yo aquí pondría Algo secreto Pues No Vale Nada Voy a volver a la ruta Donde se supone Que debo ir Esta Esta no es De hecho ¿Por qué no? Oh Dios He vuelto a gastar La puñetera granada Voy a equiparme Las cosas Que suelo tener normalmente Para no confundir Normalmente tengo aquí La bola Que quería utilizarla Para llegar más rápido arriba Y en lugar de eso He gastado tontamente una jornada Lo cual está Muy, pero que muy, pero que muy bien Y hablando de la bola Me va a ayudar a subir aquí arriba Creo que van a introducir Algún enemigo nuevo O alguien Donde nos tengamos que meter en su mente Así de repente Pensaba que aquí arriba Nos encontraríamos al doctor Loboto ya Pero No tiene pinta todavía La rata Vale Espérate un momento Me estoy dando cuenta De una cosa que me tenía que dar cuenta Hace mucho tiempo Que todo esto se rompe Y me da munición Vale Quítate de la barandilla Ahí está Ahí fuera No me interesa Lo que me vende No debería matar A las ratas Así Pero bueno Por ahí sigue Quería ver Si podía dejarlo En algún momento Parado Sin que me descubra Que lo he visto A ver si veo Qué demonios Se supone que es Hola Cerebro de Vale Cerebro de Elka Dice que a lo mejor Debería dejar a JT Que creo que es Creo que el JT La tía esta Que acabo El cerebro Que acabo de coger Es la novia Esa Del Del JT Que está Todo el rato Ahí en el campamento Cansineándole La tía esta Dice Creo que debería dejar Cuando he pegado A la puerta Gruñío ¿Qué? Anda Que me quitan Un huevo De vida Vale No Voy a pegarle Más a la rata Esta vez De verdad Creo que he vuelto A donde estaba Digo me han matado Digo ¿Cómo? No me estaba dando cuenta Que estaba perdiendo vida Todo este rato Vale No Así no No es la forma De subir Dios Que escaleas Más retorcidas Ahí No es culpa mía No la he visto Es que no siempre Me aparece la vida Que me han quitado Cuando me atacan Esos enemigos Esto cada vez Se parece más A un cuadro abstracto No sé cómo Normal que la gente Se vuelva loca En un edificio así No sabes ya Que es arriba Y que es abajo Hasta cierto punto Porque aquí Cada vez Esto está más torcido Una especie de Me van a matar Otra vez ¿Siguen vivos? Menos mal que me dan salud Intento fijarles Pero no me da tiempo Salta No sé para qué intento saltar Ahora estoy por las paredes Ya hemos llegado hasta ese punto Bien Pero sin embargo La cama sigue ahí Está pegada con superglue Esto no baja Tenía una ligera esperanza Vale ¿Quién ha diseñado esto? ¿Quién ha puesto ¿Quién ha puesto el radiador Delante de la puerta? Vale Un momento ¿El ácido La bola Podía pasar por encima? Ajá Vale Eso es un poder Que me enseñaron Hace un montón De tiempo Que la bola Podía esquivar Esas cosas Y nunca Lo he utilizado Salvo el agua Al final Vale No me quita vida La confusión Me quita vida Cuando me atacan El hecho de ponerme La confusión No Lo que pasa es que Cuando te atacan Te ponen la confusión Automáticamente He visto un cerebro Por ahí arriba Por cierto Tengo que coger Todos los cerebros Porque estoy seguro De que De que me han quitado De que Me he dejado Alguno por abajo Debería tener más cuidado Con no coberme Todas las confusiones Que me echen Había uno En una ventana Que ya no sé Dónde está Porque cuando la he visto Estaba con la cámara invertida Ahí está Creo que en la parte de abajo Me dejó un cerebro Por lo menos O dos Uy Debería tener cuidado Ah, espérate un momento Así mejor Sí, mejor Eh, eh, eh Para invisible No vale También podría subir Desde aquí Que va a ser más fácil Hola ¿Me sacará más ratas? No Te lo agradezco Vale, a ver Ahora Tranquilidad Sin prisa Quentin Ya ni me acuerdo De quién es Quentin ¿Cómo se sabe Todos los nombres? Porque no ha habido Ninguna conversación Con la mayoría de ellos La mayoría de ellos Estaban allí Pero creo que Si no hablabas con ellos Tú mismo Estoy seguro De que con alguno de estos No he hablado Aunque bueno Con la memoria que tengo Puede ser que sí Y se me haya olvidado ya Vale A ver Madre mía Esto es De construcción Ah, no ¿Dónde están? Ya está Voy a saltar en el sitio Pero parece que cuando salto En el sitio Las consigo esquivar Dije según me comía tres Es que con la confusión Como te invierten En los controles No me da tiempo a pensar Que es adelante Y que es atrás Y es un porculo Dios, por ahí sigue Tiene voz de pito Pero parece una abuela Parece un poco viejales A ver Por ahí arriba Puedo subir luego Así que voy a coger Esa carta Que ya digo Probablemente no me dé Tiempo a utilizarlas ¿Para qué se puede escalar? Bien Vale Menos mal Mírala Dios La vieja de las ratas Vamos Y esto es sal por fuera Si alguna vez He visto una indicación Como esa Creo que me estoy sal... Ah, ahí hay otro cerebro Voy a por él Voy a pasar de las ratas Como de la mierda Me parece a mí Ah, Dios, no El cerebro de Cristal Súper, súper emocionada La personaje ese Ese es uno de los dos Creo que ya rescatamos al otro Es uno de los dos Que están todo el rato ahí Súper entusiásticos De todo Me parecen los animadores del juego Personajes asquerosos Hombre, un nivel gratis Espera, espera, espera Ya jugaremos en la cama En otro momento Que por lo visto Lo de subirme encima de De la barandilla Que es una cosa que hago Naturalmente Era para algo Porque Así puedo llegar aquí Y ahora puedo caerme Hasta lo más bajo del todo Seguramente Pero es un nivel Que me llevo gratis Vale, a ver Voy a pasar de las ratas Probablemente En la medida de lo posible No, 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 no Paso de ti, rata Se ha explotado de cansancio ¿Han dejado algo interesante abajo Como vida o algo así? No O pasando No, no parece que se pueda abrir O que se vaya a mover Esta ni siquiera me deja hablar He roto Lo he roto a través de la pared Pero lo que es la propia El propio cristal Vale Voy a comparar si se puede hacer una cosa Este es el otro Que es súper entusiasta No voy a poder romperlo A través de la pared Ideas No, eso no va a ser Mover algo a través de la He tirado una silla A través de la pared ¿Qué demonios? ¿Por qué se ha movido de repente? ¿Esto es un bug? Tirar la silla así Porque si no creo que haya sido el detonante De que se abra la puerta Anda, no me digas que lo he hecho bien Vale, pues Por accidente Como normalmente Hemos resuelto uno de los puzzles ¿Puedo mover la cama? ¿O la cama ya es demasiado pesada? Ah, está ahí la otra De verdad Bueno, pues vale La silla La silla de verdad Bloqueaba la puerta No lo puedo creer Ahí mueve Pero la cama esa no la puedo mover Y voy a ver si puedo coger algo de vida Espera un momento Voy a tener que romper Un momento, un momento, un momento Un agujero, dos agujeros O sea que Aquí está el otro cerebro Cerebro de Klen Esos dos personajes los odio Por lo menos ya tenemos su cerebro Me pregunto Si no cojo el cerebro de alguien ¿Tendrá repercusión? ¿Se quedará tontico? ¿No saldrá en los créditos finales? ¿O alguna polleza así? Eso molaría de ver Hombre, por ahora Con los detalles que han estado teniendo Así que no son muy usuales Es probable que Si no cojo algún cerebro Tenga algún tipo de repercusión O A lo peor A lo peor Que también es bastante probable Uy Cuando quiera volver Me va a tener que decir No, coge todos los cerebros Coge todos los cerebros o nada Si no coges todos los cerebros Tienes que volver a cogerlos Nail Que era el ligón Dice que todas las células del cerebro O suyo Están dedicados a las mujeres Vale, es tu última oportunidad Vuelve abajo Te arrepentirás Mucho Pero que mucho Mucho O sea Que siga Ah Vale Hay que ir ligeramente hacia abajo Para coger otro ascensor No pueden haber hecho un ascensor Que va directamente hasta el tejado Pues vamos a arrepentirnos muchísimo Ya Esto tiene pinta De final mía Hasta la música Vale, no Parece que esto va Al tocar el botón ¿Qué ha pasado? Exactamente Ah Lo pone en rampa Pero solo pone los cinco últimos peldaños Qué pérdida de tiempo Pon todos los peldaños Haz un tobogán guay Bueno, sí Hay que usar la invisibilidad Soy invisible No puedes verme Toto Vale Esto puede ser más entretenido De lo que debería Voy a romper primero el cerebro ¿Cómo puede algo tan pequeño Como el cerebro de Vernon Contener tantas estrellas aburridas? Este es el que está Todo el rato contando su puta vida Este No le habían quitado el cerebro Hasta hace Nada Voy a probar una cosa Un poco más Ah Paredes invisibles ¿En serio? Una decepción Un momento Un momento Plan B Adiós No vale O sea, yo sí que me puedo caer Estoy seguro Pero él no No vale Voy a romperb